Petro no es Colombia, ni lo era, ni lo será. Camila Zuluaga le paró marcha al presidente. La periodista reaccionó un día después de las manifestaciones del 1 de mayo, en las que el gobierno nacional quiso sacar partido del Día del Trabajo. Las movilizaciones en las que la clase obrera del país salió alzar la voz por sus convicciones se tiñó de política por cuenta de la aparición de Gustavo Petro en las mismas, pues el mandatario las asumió como de respaldo a su gestión, pese a que hubo aceptores sindicales que no vieron con buenos ojos su presencia. Fue así como la Plaza de Bolívar de Bogotá el jefe de Estado emitió un acalorado discurso en el que hizo énfasis en los temas que siempre suele tocar sobre la división de clases. Además anunció que Colombia iba a romper relaciones con Israel por considerar al Benjamín Netanyahu como un genocida. En consecuencia, el 2 de mayo hubo reacción al actuar del gobernante en el programa que conduce Camila Zuluaga en Blue Radio, donde uno de los panelistas manifestó que el mandatario se equivoca con su discurso. El artículo 188 de la Constitución dice que el presidente simboliza la unidad nacional. Por eso no puede decir que va a gobernar para uno sí y para otro no, dijo. Frente a dicho panorama Zuluaga, que funge como gobernadora del espacio también tomó partido con un fuerte llamado de atención. La presentadora reflexionó diciendo que la última palabra sobre los temas del país no siempre la debe tener el mandatario actual ni la clase gobernante, pues indicó que se tienen que extender lazos para acabar con la polarización y que en esa labor la participación debe ser amplia. Los colombianos debemos ser conscientes de que las manifestaciones nos llaman a pensar cómo podemos tender fuertes entre las partes, manifestó a modo de introducción. Acto seguido lanzó su aclaración sobre el papel del jefe de Estado. El presidente es supremamente importante, pero Gustavo Petro no es Colombia, ni lo era, ni lo será. Y apuntó que este no debe ser tomado como la voz del pueblo, que es el mandatario de turno, como hemos tenido a tantos en este país, pero entre todos debemos sentarnos a hablar y ver cuál es la Colombia que queremos. Finalmente manifestó que el resto de expresiones tampoco tienen que dictar lo que quiere el país. No solo hay que decir que Uribe, Petro, Santos deben responder. Somos todos. No solo hay que decir que Uribe, Petro, Santos,